Chicos, tengo una pregunta. ¿Quién creen que es la pareja más atractiva de la casa de campo? ¡Ay, sí, yo! Apuesto a que somos Maya y yo. ¿Hay algo bueno en el refrigerador? Gracias, mascota. Maya, tu mascota come mucho. Mira eso. Su trasero cubre todo el refrigerador. Mascota, ¿qué buscas con ansiedad? No hay nada ahí. Te dijimos que te vamos a llamar cuando cenemos. Lo siento, pero no estoy acostumbrado a desayunar, comer y cenar. Se supone que hay bocadillos en el medio. Puedes comer una manzana si quieres. Mascota, le gustan las zanahorias, pero no tenemos zanahorias en la casa de campo. Si la mascota quiere zanahorias, que vaya a la bodega. Pero es oscura, aterradora y llena de araña. Lo siento, pero no voy a entrar en la bodega con mi asombroso traje blanco. Se ensuciará. ¡Oh, qué higiénico! Así es, mascota. Tienes que cuidar tu asombroso traje blanco de conejito. Oh, conejitos, estaba buscándolas. Tengo algunas noticias no tan buenas. Oh, entrenadora Abby, ¿podemos tener las malas noticias por la mañana? Pero no esta noche. Luego no podremos dormir. Esta noticia no puede esperar. Las ratas han decidido hacer una votación en la casa. ¿Un voto para la pareja más atractiva? Vamos a ganar con Maya. No, es una votación de quién se va de la casa de campo. ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Qué decís? Sí, a las ratas no les gusta cómo se comportan algunas personas en la casa. Y lo han arreglado con Mike. Y Mike lo aprobó. Entiendo que el maestro Mike es nuestro maestro y las ratas son sus ayudantes. Pero no tienen derecho a decidir quién sale de la casa de campo. Ya he decidido contra quién voy a votar. Las ratas. Están presumiendo mucho. ¿Lo creen? Yo también votaré contra las ratas. Chicos, tengo que decirles que no podemos votar contra las ratas. Porque son administradoras. Genial. Si la mayoría de los chicos votan contra mí, no quiero dejar la casa de campo. O por nosotras, conejitas. Casa de campo sin conejitas no es una casa de campo. Maya, no hay manera de que nos echen. Porque la casa de campo es nuestra casa. La de las conejitas. Sí, la casa rosa de las conejitas es nuestra. Y la casa de campo también. Conejas o hartudas. No creo que echen a las chicas. Probablemente sea más por los chicos. Porque la casa azul es un desastre. Ice, no te van a echar porque sos de la casa rosa. ¿Saben qué, chicos? Creo que la votación va a ser un desastre. Y las votaciones estarán arregladas. Pero bueno, iremos a esa votación. A ver qué hacen las ratas. Diana, ¿darás la cara por nosotros? Si las ratas están tramando algo, están fuera. Eso es lo que yo también pensé al principio. Que las ratas no tienen nada bueno. Probablemente contra mí. Bueno, chicos, buena suerte a todos. Espero que nadie abandone la casa. Sí, suerte a nosotros. Y lo está. Protegeremos a todos en la casa de campo. Chicos, ¿qué están haciendo? Las ratas no van a decidir nada. Aquí no mandan. Las conejitas mandan y nosotras tenemos la última palabra. Queridos amigos, he preparado un nuevo juego para ustedes. Cuando era niña, me leyeron muchas historias interesantes y cuentos mágicos. Y ahora yo creo las historias para ustedes. Secretos peligrosos, intrigas serias y sentimientos reales. Y lo más importante, tú diriges la historia y decides lo que ocurrirá luego. ¿Solo tú? ¿Jugamos? Lialia, ciertamente es buena idea dejar por fuera a los basquetbolistas de la casa de campo, pero todo el mundo los quiere y no creo que nadie vote en contra. Yana, ¿crees que la brillante Lialia no se le ha ocurrido algo? ¿Pensaste en algo? En la caja ya habrá un montón de votos en contra de los basquetbolistas. Lialia, eres un genio y las conejitas parecerán estrellas caídas sin basquetbolistas. Tienes razón, Yana. Ellas sin basquetbolistas no serán las mismas. Eso es genial. Al fin habrá paz, incluso en la Casa Azul. Los perdedores no se quejarán de los basquetbolistas. Yana, no habrá basquetbolistas. Los pondremos en su lugar. Incluso las conejitas serán puestas en su lugar. Nos obedecerán. Muy bien, amiga, pero no digas nada sospechoso en la votación. Yo hablaré y tú me sigues. Bien, seguiré diciendo que sí, que sí, que sí. No, Yana, no tienes que decir que sí de esa manera. Solo apóyame. Si no, lo arruinarás. Bien. Sonia, ¿sabes que hoy hay una votación? ¿Ya lo sabes? ¿Y sabes contra quién vamos a votar? A las conejitas. Sí. ¿Y las brujas? Creo que están en la ducha. ¿Quiénes son las brujas? Blondie, si vuelves a llamarnos así, serás una bruja. No nos insultes. Muy bien, chicas. No se enfaden. No sabía que lo escucharían. Hoy tenemos una votación. ¿Sabes contra quién tenemos que votar, verdad? Estoy en contra de Sara y Kevin. Son muy molestos. Estoy en contra de Loren y Dima. También son muy molestos. Que Dima, que Loren. Votaremos en contra de las conejitas. No hay nadie que moleste más que ellas. Chicas, esta es nuestra oportunidad de echar las de la casa de campo. Y eso es todo. Somos las reinas aquí. ¿Reinas ranas? Bien. Contra las conejitas y solo ellas. También me gustaría echar a los futbolistas. En la próxima votación votaremos en contra de los futbolistas. Y en esta votación votaremos en contra de las conejitas. Recuerden, conejitas. Bien, lo tenemos. Tenemos buena memoria. Muy bien, chicos. Estamos hartos. Va a haber una votación en la casa de campo y será contra ustedes. No me importa. Nadie va a votar contra nosotros. Tendrán miedo de votar contra nosotros. No creo que nosotros nos veamos afectados. Lo apoyo. Hace tiempo que se debía haber votado para hacer más espacio en la Casa Azul. Sí, hay mucha gente en la Casa Azul. Estamos apretados. Bueno, si estás apretado, nadie te lo impide. Puedes irte. Son unos genios, futbolistas. Apoyamos a los perdedores. ¿Saben qué? Mi voto va en contra de ustedes. Al mío también. ¡Qué miedo! Créeme, nadie va a echar a los futbolistas. Los perdedores están fuera de lugar. Son inútiles. Es divertido verlos discutiendo sobre quién es expulsado. Sí, lo principal es que nadie votará contra nosotros. No se atreven. Chicos, no estén tan seguros. Pueden votar contra cualquiera. Así que prepárense, residentes de la Casa Azul. Bueno, lo escucharon. Pueden votar en contra de cualquiera. Sí, lo siento por ustedes. Algunos de ustedes podrían estar fuera hoy. ¿Y serán...? Serán ustedes. Los paquetbolistas no estarán aquí. Chicos, calma. Depende de los votos. Es un voto. Les ayudaremos a hacer la maleta si quieren. ¿Tienes la sensación de quién va a ser? Sí, los perdedores. Nos comeremos un desayuno mañana. Hecho. ¿Qué miran? Voy a luchar por mi lugar en la Casa de Campo hasta mi último aliento. Hasta el último aliento. Ya lo veremos pronto. Tranquilo, Bernardo. Solo están nerviosos. Muy bien, chicas. Creo que las ratas van a querer echar a las conejitas o a los basquetbolistas. Es una locura. ¿Qué nos espera? Hay gente a la que no le gustamos y son ratas. Imagínate. Conejistas, no se alteren. Aunque el voto vaya en contra, no se van a ir a ninguna parte porque están en su casa. Sí, la casa es nuestra. Pero ya saben, si mucha gente vota en contra nuestra, ¿qué sería? Es una vergüenza. Y no estoy contenta con tal resultado, porque entonces todo el mundo irá diciendo que toda la Casa de Campo ha votado en contra. Por eso, tengo una idea. Escribamos aquí, Yana y Lialia. Buena idea, pero ¿cómo vamos a lanzar un montón de votos? Se darán cuenta. Tenemos que encontrar una caja para los votos y echar esos votos de antemano. Estoy seguro de que esa caja está en manos de las ratas ahora mismo. Va a ser imposible. Mascota, nada es imposible para nosotras las conejitas. Vamos, tenemos que hacerlo. Rayos, da miedo. Tenemos que hacerlo porque no sabemos qué hacen las ratas. Vamos, al menos intentémoslo. Chicas, no sé qué pretenden ustedes, pero no les aconsejo que se metan con mis chicas. Entrenadora Abby, ¿será una votación justa y los adolescentes harán su elección? Veremos a quién no quieren en esta Casa de Campo. Ya hemos preparado los votos y sabemos contra quién vamos a votar. Sí, hay algunas personas aquí que me molestan. Que necesitan ser retirados de la casa. Somos felices, futbolistas. Muy bien, ¿todos los demás prepararon sus votos contra los que están presentes? ¡Preparados! Estoy muy asustada. Siento que todos van a votar contra los perdedores. No, el hecho es que los perdedores son invisibles. Hay gente que ya no es querida. No estamos molestando a nadie. No entiendo contra quién es esta votación. Está todo genial. ¿Por qué tenemos que votar? Últimamente hay demasiada anarquía en la Casa de Campo. Por eso procederemos a votar. Para que entiendan que por mal comportamiento pueden ser expulsados. Escuchen, ratas. ¿Qué creen que están tramando? ¿Qué tipo de votación es esta? No tienen nada mejor que hacer. Tienen una vida aburrida. Aquí vienen las conejitas. Siéntense. Estamos a punto de votar. ¿Dónde está la urna electoral? En buenas manos, Diana. Chicas, no lo van a conseguir. Puedo verlo, mascota. Estamos aquí para votar. Hola, chicas. Hola, chicos. Entren, vamos. ¿Ya han empezado las votaciones? ¿Nos hemos perdido algo? Chicas, entren. La votación está a punto de comenzar. Chicos, vamos. Apúrense. Quiero a todos en sus asientos. Chicos, recuerden que cuando voten, hagan la elección correcta. No se dejen provocar. Vota por los que se portan mal en la casa de campo. Sí, mis chicas lo han dicho bien. Bien, no hace falta hablar. Los chicos ya han venido con sus votos y saben contra quién van a votar. Empecemos a votar. Nuestros primeros votos. Zachary. Romeo. Michael. Adiós, chicos perdedores. ¡Adiósito! Cami, Ice. Sara. Estoy nerviosa. Cami, ¿crees que alguien votará contra nosotros? Si nos votan, es Loren. Siempre está pidiendo más y no le hacemos caso. Tomás y Bernardo. Sub tu voto. Ranas. Futbolistas. ¿Y nuestros votos? Hay mucho silencio que da miedo. Sí, me pregunto quién dejara la casa de campo. Abby y el maestro Mike. Pronto lo sabremos, chicas. Sus votos. Ratas, cuenten los votos. Finalmente la casa azul será más libre y no habrá filas para las duchas. Sí. Muy bien, chicos. Contemos los votos. Basquetbolistas. Perdedores. Conejitas. Basquetbolistas. Basquetbolistas. Conejitas. Oye, ¿qué? Basquetbolistas. Es una locura. Sara. Perdedores. Basquetbolistas. Basquetbolistas. Perdedores. Otra vez los basquetbolistas. O ranas. Y, ¿qué tienes, Lialia? Basquetbolistas. También tengo basquetbolistas. Perdedores. ¿Votaron a nuestra contra? Cálmate y escucha los resultados. Otra vez basquetbolistas. Basquetbolistas. Y el último voto. Basquetbolistas. Sí. El mejor día de mi vida. Espera. Esto es ridículo. ¿Todos han votado en contra de los basquetbolistas? Esperen. Hay algo que está mal. Creo que las ratas arreglaron los resultados de la votación. Cálmense, chicas. Sé que es desagradable, pero tienen que aceptarlo. Basquetbolistas, hagan sus maletas. Tienen la mayoría de los votos en contra. Mike, esto es ridículo. Bueno, ya sabes que ellos no son muy populares. No vamos a ninguna parte. Sí, me has oído. Los basquetbolistas no van a ninguna parte. Nuestros chicos van a estar aquí. Oficial George, ayude a los basquetbolistas a hacer sus maletas. Así que los basquetbolistas, dejan la casa de campo. No, no nos vamos. Sí, basquetbolistas. Este es el fin de su estancia en la casa de campo. Muy bien. Quiero decirles a todos esto. Si los basquetbolistas se van, las conejitas se van. Y si las conejitas se van, la casa de campo se cierra a todos los adolescentes. ¡No! No, Mujan. Hicieron su elección. Votaron en contra de los basquetbolistas. Todos saben muy bien que apoyamos a los basquetbolistas. Así se hace, chicas. Así se hace, mis chicas. ¿A mí qué haces? Estoy orgullosa. Sí, mejor las conejitas que los basquetbolistas. Está bien. Los basquetbolistas también están de más aquí. Pero ya ves cómo acaba. La casa de campo se cierra. Chicas, es un juego limpio. Los adolescentes votaron contra los basquetbolistas. Así que no tienen nada que hacer aquí. Y personalmente, chicos, estoy dudando de las ratas. Así que, ratas, si la votación fue justa, denos la caja y contaremos los votos de nuevo. Buena idea. La apoyo. ¿Quién más apoya a Diana? Nosotros. No, chicas, el voto es secreto. No les daré la caja. Lialia, ¿cuál es el problema? Si la votación fue justa, no hay nada que temer. ¿Saben qué? No les voy a dar la caja. No, Lialia, danles la caja. Diana, ¿qué te dije? Sígueme en la corriente. Y no me des más problemas. Entonces, ratas, ¿me darán la caja? O la votación es un montaje. Bien, que se queden los basquetbolistas. Pero no les voy a dar la caja. El voto es secreto. No, Lialia, me darás la caja. Ahora vamos a contar los votos. Pero, basquetbolistas, si la votación fue justa, tendrán que abandonar la casa de campo. ¡Ayudaremos, entrenador Abby! Diana, esto es el fin. ¿Por qué? Nadie sabrá que somos nosotras. Diana, eres tan estúpida. ¡Tan estúpida, estúpida! ¡Qué sorpresa! Esto se retrasó porque las conejitas buscan culpables. Sí, no quieren romper con sus novios. Tendremos una pelea en la Casa Azul contra quienes nos votaron. Sí, lunáticos. No lo van a conseguir. Las conejitas nos cubren. Bueno, hemos contado 35 votos contra los basquetbolistas. Las conejitas tienen 15. Los demás tenemos 15. Eso es raro. Como ahora hay 30 personas en la Casa de Camp. Me pregunto, ¿quiénes son las otras 35 personas que han votado en contra de los basquetbolistas? ¿Qué? Alguien nos tendió una trampa. Es cierto, alguien nos quiere culpar. Ustedes mismas lo habían arreglado. Maestro Mike, duda de mí, su mano derecha. Estoy a favor de la honestidad y la equidad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Hago las maletas de los chicos? No, en esta situación, las maletas deberían estar preparadas para las ratas. Chicas, Jana y Lealia, ¿por qué siempre intentan estropearlo todo? Así que se enfrentan a nosotras. ¿Sí? ¿A las administradoras? Sí. Tú ya deja de hablar. Pero si dijiste que te siguiera. Dios mío, las ratas querían acabar con los basquetbolistas. Eso es lo que hacen. Basquetbolistas, tranquilos. Se quedan porque el voto puede ser declarado... Injusto. Sí. Entonces, ¿a quién voy a echar? A las ratas. Chicas, cavaron un gran y profundo agujero y han caído en él. Mascota, asegúrate tú de no caer en un agujero profundo. Muy bien, chicas. Vamos a tener una cena de despedida. Escuchen, ratas. ¿Por qué hicieron esto? Conejitas, las odiamos. Sí. Jana, si vuelves a decir sí, te golpearé. Chicos, no creo que debamos tener una cena de despedida con las ratas. Mañana hay un picnic. Jana, no llores. No se liberarán de nosotras. Pero si ya lo hicieron. Jana, tengo otro plan. Vamos. Sí, no esperaba eso de mi mano derecha. Tu mano derecha es una estafa. Pero no es una tramposa. Solo no le gustan los basquetbolistas. Eres un idiota, Mike. Muy bien, chicos. Quien falsifique votos o haga cualquier cosa desagradable contra alguien de la casa de campo está fuera de aquí. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? Sí. Decepción. Total. Bueno, mientras las ratas hacen sus maletas, sugiero que cenemos todos. Sí. Chicos, den me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Y no hagan nunca nada malo a nadie. Regresará a ti. Nos vemos luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.